Quedan tan solo 20 días para que el viejito pascuero llegue a nuestros hogares y como buenos chilenos siempre dejamos todo para última hora. Es por esto que decidimos ir a las calles de Casalanca y escoger una tienda que ofrezca sus productos para mostrarle por medio de esta vitina televisiva algunas alternativas para esta noche buena. Mac Over Design es un local ubicado en calle Punta Arenas donde además de confeccionar productos como prendas de vestir, también es un bazar. Nos valía que es interesante que usted conozca y que aprecie qué productos puede encontrar en el lugar. Hay de todo, de un aro, un par de aros, un anillo, hasta un cuadro, de mi edad, de sport, de mi edad casual, de clase de baño. Vamos a tratar de tener también otras cositas, detallitos, sorpresas, novedades para antes de la Navidad. ¿Qué tipo de cosas por encargo hacen ustedes personalizan? Billeteras, tazones, vasos, estampados, bordados, personalizados, toallas, que muchos no regalan eso, como que sacan de apuros. Sí, por eso es lo que busca la gente, la gente ya no quiere, no quiere dar un informado ni comprar cosas que es todo, que es algo personal. Los tazones van en los 1800 y de ahí para arriba. Yo creo que son los personalizados más baratos que tenemos, que son los tazones, los vasos, los padmows, no, los padmows son los más baratos, que son las pistas de ratón, que son también dos mil cada uno. ¿Cuáles son los perfumes más o menos que están como a la moda ahora? ¿Qué se puede decir que están? Los clásicos nunca van a pasar de nuevo, ahí nosotros no solo llegan y se van a tiro, que son los típicos de Luis López, Halloween, Oscar de la Renta, Gabriel Herrera, los Polos Poch, Paul Loren, Rolf Loren, todos los que son los más conocidos siempre están acá, pero, o sea, siempre en este comienzo, porque cuando llegan a la gente, como son baratos, compran 100, 60 al tiro, entonces se nos caga el resto de los tíos. ¿El precio de atención? De lunes a sábado, de 9 y media de la mañana hasta la 1 y media, y la tarde de las 5 hasta las 9 y media. ¿Pues sería la gente invitada para que vengan a conocer? A veces trabajamos los días domingo y medio, porque igual no toda la gente tiene, como tiene la atención, que al mismo que tenemos uno solo, no tiene la posibilidad de comprar en la semana, entonces los fines de semana también a veces daríamos, sobre todo mis peras de la mañana. Hoy le mostramos este local llamado McOver, pero mañana seguiremos dándole a diferentes alternativas para que usted pueda escoger el mejor regalo para su mamá, papá, esposo, esposa, hijos, mascotas. El objetivo es que nadie se quede sin un presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!